Pedazo de fin de semana ciclista en Girona con la Cioteriuro Os vamos a presentar cuál es y cómo se está fabricando la bici del futuro La bici de Coloma en este caso Pero, espérate, espérate, uy, uy, espérate que viene Rossi ¡Venga, dale, dale, dale! Por aquí pasan las dos Red Bulls, las dos primeras Y tenemos a Rossi que viene aquí pegada A ver si le damos unos cuantos ánimos que se están dejando la vida ¡Vamos, Rossi, vamos! ¡Vamos, Rossi! La carrera de la Cioteriú ¡Vamos, PP! ¡Vamos, Rossi! ¡Vamos, Rossi! ¡Un día a los vellos que veo el Xemara! ¡A la mitad de la Cioteriú ¡Vamos, Rossi! ¡A la fin de semana! ¡Vamos, Rossi! ¡A la línea recortida la Cioteriú ¡Gracias! En la Cioteriú ...por la zona de Transponeta. Atención por Canales. Este es el periodo increíble. Esto es que te tienes que graduar las gafas, si dices que soy guapo. ¿Por qué? Aguante Venezuela. Somos los duros. Nosotros somos guerreros. Durísimos, claro que sí. Somos un aguante ante el mundo. Le estamos dando una lección al mundo de dignidad y de experiencia, de humildad, de moral. Totalmente. Te lo digo con los ojos llorando, tío. Es muy fuerte. Mi familia está pasando mucho trabajo. Estamos dando la batalla. Tengo compatriotas tuyos de amigos y sé lo que estáis pasando. Y esto no se nota, esto no tiene nada que ver con los hijos de putas gobernantes de todo el mundo. Esto se nota que el pueblo está dando una lección muy grande porque, ¿sabes? Estamos hartos de que nos quiten todo. La tierra es nuestra. Déjenos en paz. Somos Toromaima. Somos indios. Somos gente. Y queremos a todo el mundo. Cuando todo el mundo estaba de guerra, nosotros le abrimos las puertas. Nuestro país le abrió las puertas con la alfombra roja a todos. Y los abrazamos a todos. Y nos hicimos familia. Y nos hicimos piña. Es eso. El mundo tiene que cambiar, tío. Así es fácil. Tiene mucha razón. El mundo tiene que cambiar. Así es fácil. Hay riqueza de vida, ¿qué sí? Bueno, cabalines y cabalinas. ¿Y qué? ¿Cómo va la vida? Sí. ¿Sí? Sí. También hay por la mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Mira, hoy os vamos a explicar cuál es la bici del futuro y cómo la están desarrollando. Es decir, muchas veces, claro, la gente está acostumbrada a decir, coño, yo voy a la tienda, ya veo ahí el loguito, me dicen cuánto pesa, la veo en las revistas y aquí no van a ver nada. Y vamos a explicar un poco cómo lo hacéis. Pues los ingenieros de BH, pero luego con los que estáis corriendo Copa del Mundo, van a intentar avanzar esto. Así es. ¿Qué tenemos aquí, Carlos? Vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla para que todo el mundo, los que están iniciándose, lo entiendan, los que son ya muy pros, pues que también se lleven. Lo más importante que la diferencia, aparte del peso, que estamos en 800 y pico gramos, que es una puta barbaridad para una bici de mountain bike. También a nivel de geometría la bicicleta ha cambiado bastante y si ya la anterior es una bici super efectiva, la última es que está en el actual catálogo porque ya se cambia mucho la geometría, con mucha angulación de horquilla para que no de la vuelta de campana ni te rompas una clavícula, con la vaina trasera muy cortita, en esta está todo exagerado. O sea, hay que decir que todavía es más segura porque la horquilla está más lanzada todavía, con lo cual es mucho más segura. Toda la parte superior, el Ritz, es todavía más largo, es bastante más largo, no vamos a dar cifras, con lo cual la bici es mucho más estable. Esto lo corregimos también con una potencia corta, con lo cual la bici es más rápida y a la vez más estable porque es más larga. Y para mí la super revolución, aparte del peso y de la geometría, es que la vaina trasera, si la actual ya es corta, que es 43 centímetros de metro, esta es mucho más corta. Mucho más es mucho más corta. Como veis, se ha anticipado el tubo que baja del sillín, o sea, el tubo vertical, para meter la rueda trasera lo más adelante posible, prácticamente está metida debajo del sillín y deje de pedalier, con lo cual la bici en curva es rapidísima y la bici es súper reactiva cuando te pones de pie, porque al ser tan corta, pues toda la potencia se transmite directamente sobre la cadena. Con lo cual se ha conseguido una bici súper competitiva, que dentro de poco ya no estará así en fase de desarrollo y dentro de poco estará en el catálogo de BH. Ahora vamos a ver si viene el momento que me pisa el pie o no. ¿Puedo explicar los resultados que has sacado con esta en los pocos momentos que los has utilizado? Porque es algo que hasta ahora no se había podido explicar aún. ¿Eso se puede? Sí, sin duda. Ya, bueno, la Rioja Baires fue, no te quiero quitar la sorpresa, fue el primer test que hicimos, que tanto, bueno, la gente de BH, Nicola, Álvaro, José, Jorge, nuestros mecánicos del equipo, trataron con mucho mimo, porque la bici no podía ver la luz todavía, la sacamos en la primera etapa y ya cuenta lo que pasó. Etapa 1, pum, moja la oreja a todos, gana. Punto número 1. Bueno, este fin de semana pasado, Short Track, la saca, quinto. En Copa del Mundo, que bueno, pues con Manderpool y no Surter y compañía. O sea, que entraste ahí, Surter, que Surter entraba con el objeto así, o sea, le... Bueno, estuvo muy bien. La bici, como hemos dicho, súper reactiva, es rapidísima, se montó además con un plató 38, con unos slicks de Chaoyan, que son la bomba, y el funcionamiento que tiene sobre terrenos bastante planos, pista y zona rápida es súper espectacular. También va bien en zona tiradera, pero es que ya en zona rápida es la bici vuela. Entonces, saliste con todo a por el viernes y lo que pasa luego es que luego el domingo, la que utilizas el viernes, hay que utilizar la misma. Esa es la explicación que mucha gente nos ha explicado muy bien, que la bici que se elige para el Short Track del viernes es la misma bici con la que se corre el domingo. República Checa era un circuito de mucha raíz, mucha roca, muy, muy roto, entonces el 98% de los corredores del top 50 eligieron directamente bici doble para hacer un short track correcto y el domingo ir, pues como había que ir. Nosotros no la jugamos a una carta para intentar ganar el short track o estar en la primera línea como lo conseguimos y en la salida del domingo entrar en el bosque adelante. Salió todo bien, pero ya a lo largo de la carrera había mucho desgaste y no pudimos llegar a más el domingo, pero bueno, estamos muy contentos. Oye, yo estuve viendo la carrera el viernes y de repente te iba viendo 20, 22, 25 y al final quinto, ¿cómo la llevabas en la cabeza? ¿O tenías pensado, mira, en la última vuelta a partir de aquí es que yo tengo que llegar ahí posicionado y ahí reventar o cómo se hace eso? Ya habíamos corrido el año pasado el short track y bueno, mi idea era, me parecía que eran 8 o 9 vueltas, era ir hasta mitad de carrera en el grupo de los 20, 25, mientras no se rompiese el grupo del todo, como así fue y bueno, los mecánicos me decían, pasa para adelante, pero yo iba viendo que el grupo no se rompía. Cuando el grupo no se rompe, salvo que te pille una caída, que sí que es problemático ir atrás por las caídas, bueno, en un principio estaba más o menos controlado. Y sí, ya a falta de cuatro vueltas fui subiendo posiciones, a falta de tres más y a falta de dos ya fue cuando me puse posarla del grupo Cabeza de Nino y compañía y ya es cuando se juega todo ya y ahí tienes que estar entre los cinco de primeros y no, no haces nada. ¿A cuánto acabas de ahí de pulso? ¿A cuánto te llegas a poner? Pues creo que hice un pulso máximo de 188 y el medidor, el potenciómetro pues 1180 vatios o algo así, que claro, para 65 kilos de peso pues es un pico de vatios bastante guapo. Muy bien, oye, y sobre el papel, lo que antes estábamos comentando, cuando nos vimos en la Mediterránea, tenías un proyecto en la cabeza, pero que era un proyecto aún en el papel, ¿no? Bueno, mira, un equipo con dos chavales muy jóvenes, he montado toda esta estructura, monto un paddock y en el paddock quiero que venga la gente, mira, aquí los cieles, entonces, hostia, de lo que tenías tú en el papel o en el Excel pensado que saliera, ¿a lo que está saliendo qué? Bueno, la verdad es que estoy más contento de lo que esperaba, porque la gente ha respondido desde el minuto uno, bueno, a nivel de seguimiento en redes ha sido para ser un equipo de cross country bastante, bastante fuerte y luego a nivel de marcas, pues ya se está pensando ya en 21 y 22, porque está todo firmado hasta el 2020, 19 y 20, con lo cual que ya estamos pensando en 21 y 22 quiere decir que el equipo, pues, no sé, está teniendo una buena aceptación en el público, que a nivel de competición los mecánicos y todo está y los corredores están rindiendo muy bien y que yo creo que, bueno, que este tipo de proyectos, pues, hacen falta en el mountain bike y Dios quiera que en el futuro haya más. Oye, yo te iba a decir, me estoy poniendo yo ahora finito para ver si ya para el 20, para el 20 no, pero igual para el 21, igual si me haces un poco de manager, como a Rocío, por ejemplo, yo me veo ahí para dar la sorpresa, yo que soy un juvenil, igual ya para pasar ya el sub-23, igual, ¿no? Algo tenemos en mente. Hostia, ¿sabes como cuando muerdes un limón que se te cae en mi... Ha hecho así, ha hecho como... Uy, lo que me ha dicho el jabalí. París 2024, lo vemos en París 2024. Venga, tú, de momento París, no sé, pero vamos a ver esto y comemos un poquito. Vamos a comer. Ah, y espera, a ver. Coloma, 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 Coloma. Mira, los tímidos al palco, los tímidos. ¿Tú que no habéis desayunado? Yo pensaba, espera, aguántame un momento. No he tomado café, me parece a mí. Pensaba que ibas aquí a chillar un poco. Pensaba que he encontrado un poco con falta de juros. Hola, ¿qué tal, guapa? Díganle, hola, Valentí, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?